Blue Demon era el nombre artístico de Alejandro Muñoz Moreno, un luchador profesional y actor mexicano. Empezó su carrera dentro de la lucha libre en Laredo, Texas, con los sobrenombres de El Tosco y El Manotas. Su carrera en los cuadriláteros duró un aproximado de 42 años, presentándose con éxito en rings de parte del continente americano. Su trayectoria en los sets cinematográficos aumentó su leyenda y lo hicieron llegar a lugares donde como luchador nunca estuvo físicamente. De esta manera, Blue Demon es conocido por los aficionados a la lucha libre en países europeos como España, Inglaterra, Francia y países asiáticos como Japón y Corea.